Hola a todos, hoy vamos a ver un amplificador que, aunque no lo creáis, está aquí dentro de esta bolsa es un amplificador para guitarra acústica, un todo en uno que te va a permitir tocar tu guitarra, llevar efectos cantar incluso, y en un espacio que ya veis que es nada y además viene con esta bolsa para que lo podamos llevar cómodamente poco peso, solución todo en uno, un sonido excepcional ¿Cuál es? Pues lo vemos en este vídeo Si lo tuyo es tocar en directo y cantar con tu guitarra acústica, o has probado, o seguro que has oído hablar de los amplificadores AER El diseñador de estos amplificadores, que son una referencia en cuanto a calidad y prestaciones, es Udo Reusner que ahora ha formado su empresa, Udo Reusner Amps y el primer producto de esta empresa es este amplificador el Dacapo 75 es un amplificador hecho al gusto y con el criterio de Udo Reusner y pensado desde un punto de vista del guitarrista con las características que seguramente todos como guitarristas acústicos y personas que cantan en directo van a necesitar para salir airosos de una actuación Vamos a verlo porque probablemente sea una alternativa más económica que lo que hay en la competencia probablemente este amplificador esté pues a lo mejor un 30 o un 40% más barato de lo que podemos encontrar en su equivalente de otras marcas y en cuanto a calidad y prestaciones, está muy 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 bien Este amplificador está pensado para facilitarnos la vida cuando tocamos en directo con él esa funda nos permite llevarlo colgado al hombro porque pesa muy poquito es un amplificador bastante ligero además lleva este asa que nos va a permitir llevarlo también cómodamente este asa que además está cubierta con una funda para que no nos dañe la mano cuando lo llevamos está todo, ya os digo, muy 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 pensado es como si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho oye, diseña un amplificador para que te haga la vida fácil pues probablemente sea este el amplificador que diseñaríamos Dakapo 75, ¿por qué? bueno, pues porque es un amplificador con 75 vatios está totalmente orientado a tocar en directo como podéis ver, la parte de atrás está llena de conexiones tiene conexiones de tipo XLR, dos una para cada uno de los canales del amplificador para poder salir como si fuese una caja de inyección a la mesa de mezclas o a nuestra interfaz de audio es decir, vamos a tener los dos canales que lleva el amplificador cada uno de ellos separados independientemente para poder procesarlos de manera distinta además de esta salida balanceada lleva una salida de jack de línea normal para que así no tengamos problemas y nos podamos conectar a cualquier sitio también esta señal de línea es doble una para cada uno de los canales del amplificador en uno de los canales podemos tener la voz y en otro la guitarra con lo cual podremos tener por separado la señal de cada uno de ellos y luego poder ajustarla en mesa tranquilamente lleva un bucle de efectos que nos va a permitir poner efectos al amplificador pues como si fuese los amplificadores de guitarra que conocemos tradicionalmente lleva salida de auriculares, entrada de línea y además una conexión para poder conectarle un pedal y de esa manera poder controlar los efectos, activarlos, desactivarlos o incluso poder variar la cantidad de efecto que vamos a aplicar a nuestra señal antes de continuar con el vídeo permíteme un mensaje de nuestro patrocinador ¿quién hace posible estos vídeos? pues los haces posible tú tú eres el patrocinador de este canal tú con tu suscripción, con el apoyo que das en los comentarios, con los likes pues haces posible que todos estos vídeos ocurran y que podamos seguir creando más contenido es tan simple como pulsar aquí, suscribirse y ya está eso es el patrocinador del canal tú eres el patrocinador, gracias el altavoz es un altavoz doble, lleva el cono y un twitter que además están colocados en eje para que de esa manera el desfase sea mínimo, inexistente y tengas la máxima potencia si lo miráis veréis que hay como dos altavoces uno dentro del otro la verdad es que da mucha potencia y además un sonido sin distorsión en su sonido que se pretende que respete la señal ¿respete? bueno, ya digo que esto lo ha diseñado Udo Resner pensando en un guitarrista entonces es una señal, yo no diría plana totalmente sino que intenta realzar, la guitarra intenta realzar la voz está pensado para que suenes bien, no para que salga la señal pues como un amplificador plano, plano, no, no el objetivo de este amplificador es que tu guitarra y tu voz suenen lo mejor posible dos canales independientes, probablemente uno pensado más para la guitarra y otro más pensado para la voz el canal 1 tiene, aparte del ecualizador que los dos canales tienen el ecualizador de bajos, medios y agudos tiene un botón de tono que lo que hace es resaltar las frecuencias pues la gama alta de las frecuencias baja un poco los medios es como una ecualización de guitarra para que la guitarra suene todavía mejor dependiendo de que guitarra acústica estéis usando pues a lo mejor os sonará mejor con el tono activado o desactivado en general si le activáis el tono veréis que suena ahora lo veremos en las pruebas que vamos a hacer sonará pues con más presencia de agudos unos pocos menos de medios más ecualizado en el canal número 2 en cambio lo que tenemos es un filtro de paso alto que va a eliminar las frecuencias bajas que eso pues por ejemplo para la voz le viene bien si cortáis por debajo pues de los 80 hercios 80-100 hercios normalmente es un corte que se suele hacer a la voz para eliminar esas frecuencias que lo único que hacen a veces es ensuciar y molestar y que no aportan nada a la voz en ambos casos los conectores que tenemos son conectores de tipo doble de tipo XLR y jack en el mismo conector de manera que podemos conectar prácticamente cualquier cosa a este amplificador lleva un ajuste de ganancia para cada canal no lleva alimentación phantom por lo tanto los micrófonos tienen que ser del tipo dinámico además lleva una sección de efectos seis tipos de efectos a los cuales vamos a poder ajustar la cantidad de mezcla de efecto que vamos a tener con nuestra señal original una cosa muy interesante que tiene y que para directo viene fenomenal es que las salidas XLR y la salida jack las salidas DI directas para conectarse a mesa están antes de todos los efectos y antes del master eso significa que tú vas a poder regular en tu amplificador el volumen que te dé la gana porque cuando te conectas por estas salidas XLR a mesa le va a llegar siempre la misma señal entonces cuando estás tocando en directo tú te puedes ajustar si te oyes poco te oyes mucho ajustas tu volumen y eso no afecta para nada al técnico de sonido en la mesa que siempre va a recibir el mismo volumen le das volumen le bajas haces lo que quieras que las salidas DI las salidas XLR a mesa van a ser inalterables no le va a afectar nada de lo que tú hagas ahora toca probarlo y lo vamos a hacer usando mi guitarra esta Álvarez de la cual si no habéis visto la review os la dejo aquí y vamos a hacer dos cosas una lo voy a conectar directamente por la salida directa por la salida XLR directamente a la Presonus a la interfaz de audio y además lo voy a grabar con el micrófono con el Rode de membrana para captar el sonido ambiente porque este cono también influye bastante en el sonido que vamos a tener de esta manera lo que quiero es intentar transmitiros el sonido más realista posible a lo que vamos a oír con el amplificador sobre un escenario vamos a hacer las pruebas bueno este es el montaje que tengo para probar tengo mi guitarra mi Álvarez aquí conectada al al Dacapo 75 por uno de los canales por este a través de un jack este yo creo que es el canal más adecuado para probar una una guitarra tengo este micrófono este Behringer que voy a hacer una prueba recordad que tengo una prueba pendiente aquí os dejo una prueba que he hecho hace nada de un micrófono Behringer que es muy 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 barato y que es un clon del SM57 pues este es el otro que os dije en ese vídeo que iba a hacer la review y esto es parte de las pruebas que estoy haciendo este está conectado por XLR directamente al canal número 2 del DACAP 75 además estoy grabando no lo veis pero ahí hay un micrófono un Rode de membrana grande un NT2 grabando pues a unos 40 centímetros para captar el sonido del altavoz y de la guitarra ¿por qué? porque la salida que proporciona el DACAPO es una salida limpia os he dicho antes que es la salida previo a todo esto previo al volumen previo a los efectos es una salida limpia que tiene mucho sentido porque tú puedes estar ajustando cuando estás tocando en un sitio muy grande tú puedes ajustar aquí todo lo que quieras de tono pero en la sala es el técnico de sonido el que tiene que ajustar todo y el River que tú puedes estar escuchando para tocar puede que no sea el River que estés escuchando encima del escenario el bueno para ti entonces la salida directa de XLR del DACAPO es una salida limpia es directamente el micrófono y la guitarra previo a todos los controles del DACAPO de esa manera el técnico de sonido tiene libertad absoluta para añadir quitar River ecualizar lo que quiera y tú puedes tocar lo que quieras aquí que no le vas a afectar de hecho fijaos ahora mismo está sonando me estoy oyendo a través del DACAPO está sonando y si le bajo el volumen a cero ahora mismo ya no está sonando por aquí mi voz ya no suena la guitarra pero se sigue grabando todo porque por la salida XLR la salida de Y está saliendo todo le voy a restaurar el volumen a ver vale más o menos por ahí bueno vamos a dejar todo a cero nivelado a cero en el punto intermedio y que vamos a tener vamos a tener canal este primero que pienso que está más dedicado a hacer la guitarra porque lleva este ajusto de tono este es el sonido del Álvarez tal como está todo nivelado a cero sin ningún tipo de filtro ni efecto ahora le voy a poner el efecto de filtro tiene más frecuencias agudas es como más más agudito lo voy a quitar lo voy a dejar desactivado y la sección de efectos es común o independiente para los dos canales el control de panorámica nos permite asignar el efecto vamos a poner por ejemplo este efecto el número 1 le vamos a dar hola si si y bueno pues con el panor panoramizador perdón podemos asignarlo ahora mismo está en medio por lo tanto tanto la guitarra como la voz tienen el efecto y podemos asignarlo solo a un canal en este caso la voz no hay efecto en la guitarra o podemos asignarlo solo a la guitarra y la voz no tiene ningún tipo de efecto en este caso y en cualquier posición intermedia un poquito a la voz y mucho a la guitarra o mitad y mitad igual a la voz que a la guitarra el nivel de efecto va a controlar que cantidad de efecto le vamos a dar al máximo es como una cueva bien vamos a ver los efectos que trae que son estos que tiene aquí estos seis este es el efecto número uno este es el efecto número dos número tres número cuatro cuatro tres efectos número cinco un delay Bien, bien, bien. Efecto número 6. Voy a desactivar el efecto, bueno, lo puedo desactivar o ir eliminándolo poquito a poco para que tenga mucho efecto, menos efecto, poquito, nada más o ninguno. Y os voy a enseñar el filtro de paso alto que para las voces suele ser bastante útil porque elimina toda la resonancia seguramente de líos de graves del lugar donde estéis cantando. Es este botón. Veréis que de repente las frecuencias graves de mi voz van a ir desapareciendo poco a poco según lo voy subiendo. Y iréis obteniendo una señal más limpia en la zona de graves. Y bueno, un poco rara si lo pasáis como ahora. Pero eso os va a permitir eliminar toda esa zona de graves que a lo mejor no os interesa tener. Espero que os haya sido interesante descubrir este equipo. Lo podéis encontrar aproximadamente sobre los 1000 euros. No es un precio económico. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de equipos de alta gama. Aunque parezca que cuesta que el precio sea elevado, pensad que los equivalentes en otras marcas valen incluso todavía más caros. E incluso bastante más caros que este. Y bueno, por calidad yo creo que este tiene mucho que decir. Udo Resner digamos que ha entrado como muy fuerte al mercado. Este es su primer equipo. Y lo ha posicionado en un precio más bajo que los de la competencia. Y con unas prestaciones, bueno, pues muy 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 interesantes. Es un equipo que para directo es la navaja suiza. O sea, es todo lo que vais a necesitar para ir cómodamente. No pesa absolutamente nada. Lo podéis mover y lo podéis ajustar como queráis. Es muy resistente. Eso es otra cosa que normalmente no se comenta cuando hablas de amplificadores. Esto es resistente. Madera maciza. Todos los herrajes. Todo está construido para que lo puedas llevar de un lado a otro. Peso. Peso mínimo. Resistencia. Un montón de conexiones, posibilidades para que puedas tocar y hacer lo que quieras en directo. 75 vatios. Esto suena muy muy potente. Para un pequeño bar, por ejemplo, con esto. Un micrófono y tu guitarra y ya no necesitas nada más. En fin. Que es una herramienta para todos aquellos que cantáis y tocáis en directo con guitarras acústicas clásicas. Y guitarras que no sean eléctricas, pues es probablemente lo que habría que buscar para salir airoso de cualquier situación. Así que suscribíos al canal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y como siempre, nos vemos. Cualquier duda la dejáis abajo en los comentarios. Y intento, como siempre, responder a todo el mundo que me da tiempo a responder. Eso sí. Espero volver a veros en los siguientes vídeos. Gracias. Y gracias por apoyar al canal. Gracias.